Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron La ciudad llegó, en la ciudad llegó Buffy y llegó, en la ciudad llegó Abusamento, en la ciudad llegó Alcalizó y el food is gone Gracias por ver el video